Perfecto, uno de los jugadores más técnicos que tuvo el padel, sin ninguna duda. Fíjense ahí, goleando firme, parado, trabando el antebrazo y haciendo una golea incómoda, pero ideal. Y fíjense cómo la jugaba a media velocidad y sobre la reja. Y Javier se iba apurando, como siempre, acelerando muchísimo la pelota. Bueno, partidazo ahí, festejando el pollo y Javier. Noten el saque como lo hacían, con un poquito de efecto, con topspin o liftado, como es en España. Y los golpes agresivos ahí de Robaletti metiéndose con todo. Noten ahí Ciro cómo acelera cuando tiene la pelota en la derecha y cómo la cambia en el último momento. Ahí era muy sorpresivo él haciendo esa jugada, parecía que iba cruzada y al último momento lo hacía paralela. Miren la mano ahí del pollo novillo. Qué buen partido realmente disfrutar esto, el duelo de boleas. Y el pollo que tenía ahí un almohadón en el brazo. Fíjense que por muy poquito esa contrapared no lo pasa a Gabriel Reca que pudo ganar y sacar la pelota de la cancha. Este circuito, como decíamos, seguía todo el país, prácticamente 30 etapas con la cancha cristal. Así que realmente el que estaba primero en el ranking en este momento, era muy fiel el ranking porque bueno, seguía prácticamente durante 30 semanas el circuito y lograba que el mejor sea, aquel que vamos festejando acá, Reca, Robaletti y el triunfo. Y el triunfo, el final. El abrazo de Reca y Robaletti que le ganaban 7-5 y 6-3 a Ciro y a Novillo. Y en Palpa 2 ahora tenemos la segunda semifinal. Mire, nieve traje, traje nieve de la semifinal de teléfonos. Hacía un frío de loco. Estaba difícil, ¿eh? Saben que quiero en un momento escuchar una cosa muy graciosa. Cusilla le dice al compañero, congelado del frente. Dice, ¿para qué si estás congelado? Frío, qué bárbaro. Bueno, ¿vamos a esa semifinal? A la segunda semifinal, si no nos ponemos de frío. Segunda semifinal del torneo del Club Teléfonos. Acá lo tenemos a Britos en la derecha. Avione en el revés de la cancha. Espaldas a nosotros. Y frente a nosotros lo tenemos a Cristian Cusilla, el zurdo. Y Fabián Castelo en el lugar del revés de la cancha. Bueno, Cristian Cusilla es un jugador que siempre estuvo entre los 10 primeros jugadores del ranking. Sí, acá lo tenemos jugando un campeonato de 40 puntos. Perdió algunos puntos, ya que no jugó algunos torneos este año. Y bueno, tenemos la oportunidad de verlo. Realmente un jugadorazo, sí, zurdo muy complicado. Ha tenido muy buenos resultados. Y acá, bueno, jugando contra los jugadores, sí, Britos-Vione, que son de la plata y agregado. Bueno, y acá lo tenemos, sí, a dos jugadores del revés. Bastante ordenados. Era muy difícil pegar la pelota realmente. Hacía muchísimo frío, como vimos en la otra semifinal anterior. Sí, solamente había que tener la oportunidad de una pelota muy, muy fácil porque estaba muy complicado, sí, con el tema de la baja temperatura. Muy buena esa pelota ahí de Castelo que pasa por el centro de la cancha. Sí, ambos, joder. El primer set había sido ganado por Cristian Cusilla y Castelo. Y en el segundo se había puesto realmente muy parejo. Muy parejo fueron a jugar un tiebreak, que ya estamos viendo imágenes de este tiebreak, que llegó casi a 15 puntos. Bueno, había set point para uno, match point para otro. Esa pelota que juega Cristian Cusilla, sí, que es un clásico tirándola de ese lado. Sí, que la esconde muy bien. Él está prácticamente de frente, bueno, y la juega. Es bastante complicado tirarlas de esa posición. Y bueno, los partidos que se hacían muy largos, como decíamos, con la temperatura, se hacía bastante complicado acelerar la pelota. Por lo tanto, los puntos se hacían muy largos hasta que tenían la oportunidad. Fíjense cómo ahí Castelo quiso apurar un poquito. Sin embargo, le dio la oportunidad al rival, sí, que se acerca. Y nuevamente viene, vieron cómo pierde la red. Fíjense ahí, bueno, vieron cómo está jugando esa pelota a media velocidad, tratando de dejar al contrario en el fondo de la cancha. Sí, cada vez que uno apuraba, en este caso daba un poquito de rebote y al contrario tomaba la red muy rápido. Ahí, esa jugada bastante complicada. Cuando se abre la cancha se complica muchísimo al rival. Ahí la definición. Fíjense cómo le pegó realmente muy muy duro Castelo. Y sin embargo, la pelota apenas salió por encima. Y esa pelota, bueno, de Christian Cusilla que lastima muchísimo. Le pega con muchísimo efecto slice, muy cortado. Entonces, la pelota se resbala muchísimo, como decíamos en este caso, por las condiciones. Muy buena esa pelota ahí de Vione, como lo pasa por el costado a Christian. Sí, decíamos que se complica bastante. Y el tema de jugar al descubierto, bueno, también con los globos, sí, al poder tirarlos con muchísima altura, también genera que la velocidad sea menor. Con lo cual, en este tipo de partidos se empareja muchísimo el nivel de juego y se hacen todos los partidos muy muy parejos. Ese es el tiro que complica realmente muchísimo a todos los rivales y el cual usa muy bien Christian Cusilla. Fíjense cómo le deja prácticamente todo el centro de la cancha ahí para operar con su bajada de pared. Y bueno, la contrapared que estaba realmente muy difícil. Fíjense cómo llega de un lado al otro cubriendo toda la cancha. Increíble cómo lo cubrió a su compañero. Bueno, punto espectacular. Y esa pelota a Christian que se le va por muy poquito, ahí esa pelota era sobre el centro. Estamos viendo todos los puntos del tiebreak que fue realmente muy muy parejo. Sí, como decíamos hubo set point, match point a favor de cada uno todo el tiempo. Fíjense cómo se cuida la pelota ahí. Muy bien, viene subiendo a la red sobre el centro de la cancha, que es lo que hablamos siempre. Y ahí lo mismo, cuando la pelota está en el duelo de volea, siempre sobre el centro. Ahí Christian la levantó un poquitito. Y bueno, perdió el punto. Ya estamos viendo el final de este set y el partido para Cusilla con su compañero Castelo. DJ Fede De esta forma entonces llegamos al final de Paddle para Todos, pero tenemos... El sorteo, el Facebook, no se me olvide. A ver, Facebook, empezamos por ahí. La opción de la revista, el Facebook, 6.800 personas, Carlos. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? ¿Hasta dónde tenemos que llegar a cuándo? Dice Chavo. A 10.000. A 10.000, 10.000, perfecto, muy bien. ¿Qué dice? Listo, fenómeno. Bueno, bueno. ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene más? La revista, bueno, Planeta Paddle ya está en la nueva y está en todos los clubes. Distribución gratuita. Si no, lo llaman a Tony Valle al 718-2696. Yo voy, quiero la Planeta Paddle, me la quieren cobrar. ¿Qué hago? No, 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 de ninguna manera. Denúncelo. Muy bien. Bueno, ahora sí, muy lindo. Ganador. Para ver información de todo tipo, Carlos. De Paddle.com. Ahí. Ahí está toda la información. Ganador. ¿Videíto? ¿Dónde lo ves? Paddle para Todos, tu y. Se sabe todo, Carlito es un fenómeno. Pero bueno, ahí te metes, metes todos los videítos. Bueno, escúcheme, agarré. Ganador o ganadora. A ver, acá tenemos. Bien, es María Marta Pascual, es de... María Marta, es de... A ver, vamos a quedar así. Los hombres, lee usted, las mujeres, lee yo. María Marta Pascual. Sí, de San Luis. Bueno, nuestro noviazgo no creo que dure mucho en San Luis. Bueno, igual, llamame que te tiro la paleta. Bueno, no sé cuál era. Bueno, ahora sí. Todo muy lindo, Nico, guárdelo. Guárdelo. El teléfono después me lo pasa. Todo muy lindo, me encantó. Va a haber más tableros, me dijo que sí. Sí, por supuesto. Y la final, la semana que viene, del campeonato que pasó la semana pasada. Excelente. Entonces, ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. ¿Con qué? Con más pares para todos. Dale, Charly, Valvaro. No vas a entender que el chiste no lo quiere nadie. Lo quiere Nico, nada más. 500 personas llegan al avión. Terrible. Era grande, era grande. Se para un motor. Se le para el motor, se le para el motor. Se le para el otro motor. El motor medio viejo. Se empieza a desesperar. El avión se viene en picada. Se viene en picada, en picada, en picada. Terrible, terrible, se viene en picada. Se desespera, este tipo. Empieza. Torre de control, torre de control. La radio era en picada. Torre de control. No era de la nueva. Esto va para ver que la... Torre de control. Chiqui, chau. Chiqui, chau. Ling, long. Dice, escúchame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Torre de control, torre de control. Tengo cuatro motores menos. Estoy desesperado. Me voy en pique. ¿Cómo no paro esto? Dice la torre de control. Torre de control. Tranquilo, piloto. Dice, quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Cálmese, cálmese tranquilo. Dígame, altura y posición. Uno sesenta y estoy arrodillado rezando.